Amigas y amigos con ustedes, las canciones de Richard, Richard, Adriana, Adriana. Amigas y amigos con ustedes, las canciones de Richard, Adriana. Amigas y amigos con ustedes, las canciones de Richard, Adriana. Amigas y amigos con ustedes, las canciones de Richard, Adriana. No puedo colgarte ni dejo ya sin miedo Pero puedo dar en tu corazón que es verdad Mis alas en el viento, que suscita de tus besos Acompáñame en el diablo y aquí voy a dar un solo vuelo Y sabes que nuestra vida es esa, que mis sueños se van a intentar Mis alas en el viento, que suscita de tus besos No me canso de buscarte, no me impuso también a buscarte Si al final de esta pintura yo he logrado Mis alas en el viento, mi princesa En tu alma y marina, que he cantado en el oír Susurra, no es más, no tengo nada que acabo Y yo sé que lo he cantado, alejado de intentarlo Y yo sé que lo he cantado en el viento, que suscita de tus besos